¿Cómo empezar una carrera en bienes raíces? Es un tema que queremos traer hoy. Vamos a tener dos videos que hablan sobre el mismo tema, así que cuando termines de ver este video, pasa al número 2, o si están viendo el número 2, por favor regresa y mira el número 1. Así que es una serie de dos videos. Muchos de ustedes, muchos de los que ven información como estos videos en YouTube, se preguntan o se preguntarán ahora, ¿Será la carrera de bienes raíces una opción para mí? Y hay mucha gente a nivel del país que lo hace. En Estados Unidos aproximadamente un millón y medio de personas tienen licencias en bienes raíces, o al menos están con licencia de asociados con la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces. Seguramente hay muchos más, miles y miles que tienen licencia y no están en la asociación. Pero ese es un gran número. Ahora bien, ¿qué implica? ¿Qué trae? ¿Trae oportunidades para mí? Casi siempre hablamos sobre todo lo que es compra, venta, inversión y características adentro de ello. Hablemos hoy sobre este tema. Hay cinco pasos fundamentales que creemos que hay que seguir para que tú empieces y te desarrolles en una carrera de bienes raíces. El primero que tenemos acá es obtener una licencia. El segundo es una afiliación o patrocinio con un broker. El tercero es entrenamiento. El cuarto es sistema. Y el quinto es mentoría. Esos son los cinco pasos. Vamos a hablar entonces del número uno, que es el de obtener una licencia. En el caso de Carolina del Norte, que es donde nosotros estamos, se requieren 75 horas de estudio para poder empezar ese proceso. Tú puedes ir en línea y en internet, en Google, buscar escuela de bienes raíces, Real Estate School, Real Estate Class, Real Estate Curse, y revisar qué clases, qué cursos hay en línea. Eso te va a dar un grupo de opciones. Hay diferentes escuelas que proveen estas clases, que son avaladas y autorizadas por la Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Norte. Esas 75 horas, más o menos, implican una inversión alrededor de 400 dólares. Ese es el costo más o menos de la clase. Cuando haces esas clases, las puedes hacer presenciales o las puedes hacer en línea. Esas son las dos opciones que hay. Últimamente, después de la pandemia, más gente las está tomando en línea. ¿Qué pasa después de las clases? Tienes que pasar dos test, dos exámenes. El primero de ellos es el que establece la misma escuela con la que estás tomando las clases. Una vez pases ese test, debes tomar un test del Estado, que tiene dos partes. Una parte es del Estado de Carolina del Norte y otra parte es más general a nivel nacional en bienes raíces, más federal, digamos. Cuando tú pasas esos dos test, entonces la Comisión de Bienes Raíces te elabora, te informa sobre ese permiso que ahora tienes, esa licencia que te van a entregar, te asignan un número y a partir de allí entrarías en el paso número dos. Ahora bien, ¿qué es lo que se ve en ese proceso de estudio? Se ve información, la mayoría de ellas relacionadas con la ley, entiendes el vocabulario de lo que es Bienes Raíces y es un contenido muy, muy, muy amplio para 75 horas, lo cual implica que tienes que realmente estudiar, estudiar a fondo. Es mi recomendación. Cada mes, cada semana, hay gente en diferentes escuelas tomando clases y de cada 100 que empiezan las clases, solo unos cuantos pasan los test, terminan la clase. Como muchas cosas en la vida, es un proceso de selección y hay gente que se entusiasma, que lo intenta, pero luego en el camino se queda y solo algunos cuantos llegan a la meta que originalmente se propusieron. Esas clases, con ese contenido, tengo que ser honesto, gran parte de lo que ahí vas a aprender o gran parte de lo que ahí vas a recibir de información no lo vas a volver a usar mucho en el futuro porque ahí no te dan las habilidades para desarrollarte con éxito en el negocio y en la carrera de Bienes Raíces, pero es requisito y ese es el primer paso. Punto importante, solo el 82%, perdón, no solo, el 82% de todas las personas que obtienen una licencia en el primer año, después de pasar un año, terminan su carrera en Bienes Raíces y con eso usted lo que está queriendo es animarme o desanimarme. Simplemente estoy diciendo que esta carrera no es para todo el mundo, como ingeniería tampoco, electricidad, plomería, ser secretaria, etcétera. Cada quien tiene ciertas habilidades o cierta inclinación, pero si tú vas a hacer una carrera en Bienes Raíces, lo primero que vas a tener que hacer antes de la misma licencia es tomar una decisión de que si lo quieres hacer, lo vas a hacer y lo vas a hacer hasta el final, hasta que tengas éxito y éxito que sea un éxito arrollador. Cuando uno decide las cosas así en la vida, uno logra lo que se propone. Van a haber dificultades, van a haber obstáculos como pasar los test, como tomar las 75 horas, como aprender a lo mejor de algo que nunca habías escuchado, pero vale la pena. Paso número 2 de este proceso es la afiliación o patrocinio con un broker. En este sentido, todo licenciado o licenciada, persona que tenga una licencia, el paso que sigue es que no puede iniciar solito, independiente. Debe por un periodo de tiempo al menos afiliarse con una compañía, con una empresa en donde existe un broker principal y ese broker es quien te mete bajo sus alas y tú debes de buscar en el mercado con quién debes afiliarte, cuáles son las características de ese broker que estás buscando. A veces hay personas que se van por la marca o yo quiero estar con RIMAX o con Century 21 o quiero estar con EXP o quiero estar con Fonville Morrissey, etc. Pero la marca, honestamente, desde mi punto de vista, no es lo que hace la diferencia aquí. Creo que tienes que elegir el broker. ¿Quién es el líder que está al frente? Y ese líder es al que te vas a pegar y es al que vas a seguir y eso va a determinar mucha parte de tus resultados. Entonces, segundo paso, debes buscar, debes investigar, probablemente debes ir a entrevistas con diferentes compañías o brokers que te puedan afiliar, poner bajo sus alas y así informar a la Comisión de Bienes Raíces que ya ese paso se ha cumplido y tu licencia en ese momento entra a estar activa y lista para poder usarla. El paso número tres es el entrenamiento, un paso que toma bastante. El hecho de que tengas una licencia no hace que sepas lo que tienes que hacer. Necesitas un programa de entrenamiento y aunque existen muchos programas de entrenamiento en el mercado, quiero particularmente hablar del programa que estamos siguiendo en nuestro equipo, aquí en la compañía y es un programa que se llama 100 días para la grandeza y está enfocado en cómo en los primeros 100 días, un poco más de tres meses, tú tienes que seguir ciertos pasos y se te da toda la información necesaria, contenido, herramientas, videos, entrenamientos prácticos, scripts, todo para que una gente nuevo pueda saber exactamente qué hacer un paso después del otro, uno después del otro para lograr los primeros resultados. Si no tienes un programa de entrenamiento adecuado y sencillamente llegas a cualquier compañía y esa compañía te brinda un menú enorme de entrenamientos y tú tomas algunos, otros no y luego sales a la calle a ver a quién, ¿quién? ¡Ey! tengo licencia de bienes raíces, ¿quién quiere comprar o vender conmigo? Lo más probable es que de pronto tu mamá o tu tía o tu hermano por querer apoyarte lo hagan. Pero de allí a desarrollar una carrera de bienes raíces, no, hay mucho más que eso. Así que el tercer paso que es entrenamiento es fundamental. Tienes que preguntar ¿qué programa tiene? ¿cuál es el contenido? ¿cuánto tiempo dura? Después de ese paso que sigue, ¿tiene más programas? ¿cómo puedo crecer? ¿cómo puedo avanzar? ¿hay un desarrollo y entrenamiento continuo? Eso es importante, no se trata de obtener una información como cuando vamos al bachillerato, al high school y nos dan un montón de información y luego salga a ver qué quiere hacer usted en la vida. No, necesitas estar vinculado con una organización de ese tipo. Así que en este primer video vamos a hablar solo de estos primeros tres pasos, en el siguiente video hablaremos del cuarto paso y del quinto paso que tienen que ver con un sistema y con la mentoría. Carrera, ¿cómo desarrollar una carrera en el mercado o en el negocio de bienes raíces? ¿es esto algo tal vez para ti?